El Laboratorio Aula Multimedia y la Coordinación de Educación Continua y a Distancia SECAD de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco les da la bienvenida a esta vigésima edición de la Semana de la Cultura Digital, la cual lleva por título Cognición, Arte y Emoción en el Ámbito Digital. El día de hoy nos acompañan Eduardo Adrián Chávez Lizama, María Susana Flores Ploneda y Edgar Meritano Corrales, con la ponencia Cambios en los Juegos de Rol en la Era Digital. Eduardo Adrián Chávez Lizama es arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, docente desde hace más de cinco años en el nivel medio superior y actualmente se encuentra realizando su tesis de maestría sobre la gamificación de espacios educativos a través de los juegos de rol. Es jugador de rol desde hace más de diez años. María Susana Flores Ploneda estudió letras iberoamericanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana y diseño gráfico en la UNITEC. Ha trabajado para el sector del diseño editorial y en el diseño de materiales de enseñanza universitaria. Actualmente estudia una maestría en diseño, información y comunicación en la UAM Coajimalpa. Edgar Meritano Corrales es doctor en ciencias políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con especialidad en semiótica cinematográfica y lenguaje audiovisual. Cursó estudios de maestría en la misma facultad sobre lenguaje cinematográfico con especialidad en cine de horror y es licenciado en diseño y comunicación visual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, especializándose en producción audiovisual y en fotografía. Ha sido fotógrafo de moda para Fashion Week México y diversos diseñadores de moda. Se desempeñó como director de la carrera en comunicación y medios digitales en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla del 2017 al 2020. Asimismo, ha sido profesor invitado en la Escuela de Cine de Vancouver y la Universidad de Shanghái. Actualmente es profesor en la UAM Azcapotzalco. Dicho lo anterior, se doy el espacio para dar inicio a la conferencia. Adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que me toca comenzar, abrir esta mesa de debate con una pequeña definición sobre juego de rol. Quisiera hacer la aclaración de que el concepto es elusivo. En ya varios coloquios sobre juego de rol, que hemos tenido cinco hasta el momento, tuvimos justamente la discusión ontológica, o se abrió con la discusión ontológica sobre qué es el juego de rol. Y hoy en día estamos con una mesa de investigación en concreto para averiguar. No obstante, lo elusivo del término, les voy a presentar una definición explicativa, pero sin duda alguna superficial. Se trata de una narrativa conjunta, donde los jugadores interpretan personajes. Dicha narrativa tiene un director de juego que funciona como árbitro y también tiene un sistema de reglas que consta de un arbitraje matemático a su vez. A diferencia de otros juegos de mesa, justamente el director de juego es el que va decidiendo lo que ocurre en la narrativa y el resto de los jugadores interpretando personajes va actuando y reaccionando a dicha narrativa, construyendo finalmente lo que solamente puedo definir como un cadáver exquisito, que ocurre solamente una vez y que solamente es para los participantes, aunque ha habido casos en los que hay espectadores. Esta sería como la definición superficial, pues a la que hasta el momento hemos llegado sobre juego de rol. Dicho lo anterior, cedo la palabra al resto de mis compañeros para continuar con esta discusión. Bueno, ahorita vamos, voy a hablar un poco sobre esta evolución, ¿no? De dónde vienen los juegos de rol en los medios digitales. Tenemos que entender, los juegos de rol es una actividad que lleva bastante décadas, ¿no? Desde la década de los 50, 60 empezamos a observar los juegos de rol en la historia. Pero los medios digitales como tal no nacen siempre, simplemente en los 60, sino que se normalizan en los 80, en los 90 y en adelante, que es cuando vamos a empezar a observar este proceso evolutivo en el cual vamos a ir transicionando de plataforma en plataforma y de forma y de modo en diferentes formas de realizar esta actividad. Podemos ver que los juegos de rol como tal, ¿no? Los juegos de rol de mesa específicamente, ¿no? Hablaba el profesor, el doctor Edgar, que hay una cuestión semiótica muy importante en definir qué es un juego de rol, ¿no? Es una parte muy importante. Es una actividad social, ¿no? Y como actividad social no depende necesariamente de la presencialidad. Se ayuda de ella, se apoya de ella, pero no es exclusiva de la presencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos estar presentes de cuerpo para poder jugar juegos de rol. Y naturalmente, el paso a la realidad digital se dio en las comunidades de juego de rol. Se está dando hoy en día aún más a raíz de la pandemia, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esta nueva realidad que existe en el mundo digital nos abrió muchísimo los horizontes y las posibilidades de poder desarrollar estrategias que no habíamos considerado antes, logrando acabar definitivamente con la brecha geográfica que existía específicamente en comunidades donde no había grupos de juegos de rol, ¿no? Podemos mencionar casas particulares. Por ejemplo, yo vivo en una isla en la cual la comunidad de juegos de rol es sumamente pequeña. Y es a través de algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva en un momento que logré llegar a esto, ¿no? Entonces, estos grupos de rol que van apareciendo y que se van formando en los medios digitales empiezan a normalizar algo que durante la década de los ochentas, década de los noventas, incluso durante los setentas, era considerado como una actividad para grupos muy marginales. Lo vemos representado mucho en los medios televisivos de Estados Unidos, donde los jugadores de rol son este grupo que se encuentra en los sótanos jugando, todos disfrazados, ¿no? Y como un grupo muy marginalizado. Y son estos grupos de rol que se van encontrando, que se van creando en los medios digitales los que permiten normalizar esto y permite que la gente encuentre el nicho social donde puedan desarrollarse, ¿no? Tenemos un grupo muy famoso que es el grupo de juego de critical role, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, brevemente. Ahora, ¿cómo se va dando esta transición en vivo? ¿Cómo se va dando esta transición de la presencialidad al medio digital? ¿No? Y aquí tenemos que hablar de esto, ¿no? Del correo electrónico a la comunicación en vivo, que es este proceso evolutivo que se van teniendo los juegos de rol en los medios digitales. Durante los ochentas, con la llegada del internet a los hogares, ¿no? Hay que recordarlo, el internet existe en los setentas, pero era una cosa únicamente militar y universitaria. En los ochentas, que se empieza a normalizar en los hogares, con la llegada del correo electrónico, pues hay gente que transiciona de este juego de rol por carta al juego de rol por el correo electrónico, que permite hacer más ágil el intercambio de conocimiento, el intercambio de información y la interacción. Y vamos a ir viendo que todavía el correo electrónico, pues no estamos hablando tanto de una dinámica tan fluida, porque al fin y al cabo, tienes que esperar a que la otra persona lo lea, tienes que esperar a que la otra persona lo responda. El acceso al internet todavía no es tan normalizado como está hoy en día, algo que mucha gente de las generaciones más próximas realmente no entienden. En la década de los noventas, en los ochentas, el internet no era instantáneo y no estaba al alcance de todas las personas, menos en México, donde si tomamos en cuenta Estados Unidos como punto de partida, obviamente ahí el avance tecnológico era muy diferente al que vivimos aquí en México. Y más alejándonos del centro de México, en los estados de la periferia, como en mi caso, que estoy en el sureste del país, el internet llegó aquí hasta los noventas, así de manera más común con el famosísimo internet de teléfono, ¿no? Con ese sonido que une generaciones y nos trae recuerdos de Vietnam. Todos los que somos de esa época sabemos de qué hablábamos, ¿no? Y el terrorífico, voy a hablar por teléfono y todo se fue al caño. Entonces, esto afectaba esta comunicación, este proceso de comunicación por correo electrónico. Llegaron los noventa, llegó todo el boom tecnológico con Silicon Valley y el .com y todas estas compañías y todos estos procesos que van saliendo y con ello llegan las mensajerías instantáneas, ¿no? Siendo las más famosas en nuestra generación el Mirk y el Messenger. Obviamente separados aún así entre, y esto es como la evolución tecnológica humana, ¿no? Pero en versión digital. Si entre el avión y el viaje espacial no hubieron más de 60 años, pero se vio muy rápido y aún así separado entre el Mirk y el Messenger, igual hubo esta transición. Muchos empezamos con el Mirk, con este mítico sistema, esta aplicación de mensajería instantánea de chat y fuimos transicionando poco a poco al Messenger, ¿no? Estos grupos que se crearon en el Mirk fueron pasando al Messenger, se fueron creando estos grupos sociales donde empezaban a jugar rol de manera más común, donde empezaban a realizar esta comunicación ya en vivo. Ya estamos hablando de una mensajería instantánea. No tenías que esperar a que la persona lo recibiera, a que lo descargara y a que lo leyera, sino que si estaba conectado es porque en ese momento va a observar tu mensaje. Lo cual genera, pues igual, cambios en el lenguaje, cambios en la comunicación para hacer más ágil el proceso. Aquí podemos hacer, hay muchos estudios al respecto de cómo se va dando la creación del idioma y del lenguaje a través de los mensajes. Por ejemplo, Twitter es el más gran ejemplo de todo eso, pero eso va transformando la dinámica del juego de rol. Va haciéndolo más ágil y va acercándolo más a la realidad que se vive en mesa, porque ya permite esta interacción instantánea. Finalmente llega el nuevo milenio y llega aquí el lugar donde muchos empiezan a conocer, donde ya se expande aún más los juegos de rol, porque hasta este momento seguían siendo mesas privadas, hasta este momento seguían siendo un nicho social bastante pequeño, porque finalmente tenías que tener el Mirk Dying que jugar, tenías que tener el messenger, tenías que tener el correo electrónico. Con el nuevo milenio llegan los foros y con los foros se expande muchísimo, muchísimo los juegos de rol. Precisamente porque más gente está en este espacio común. Imaginemos los foros digitales como esta plaza pública con su kiosquito en medio, que existía antes en todo México y que de pronto desaparecieron todos los kioscos. Esta plaza pública en el cual tú puedes llegar y puedes observar todo este mundo que hasta ese momento, pues, para un pequeño niño que vivía en Zoomel, no existía más allá de la televisión, ¿no? Donde la mayoría de la gente tenía gustos que compartían contigo, donde podías observar todas estas comunidades que tú escuchabas que existían en lugares como la Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara, pero que fuera de esos lugares nunca ibas a encontrar grupos que estuvieran compartiendo todo esto, ¿no? Y que te enseñaran a jugar. Donde ya después combinábamos esta dinámica del foro, porque el foro finalmente no era una comunicación instantánea, pero combinabas el foro con el Messenger, empiezas a combinar este tipo de plataformas y la comunicación se va dando de manera más natural, de manera más fluida, empieza a crecer la comunidad y es gracias a este crecimiento que se da entre los foros y el Messenger que alguien dice, pues, vamos a hacer una página, vamos a hacer una aplicación que se especialice en esta comunicación en vivo, en donde existan todas estas comunidades y vemos el nacimiento de páginas como Roll20, vemos el nacimiento de páginas como, de aplicaciones como Discord, que nos permiten combinar los foros con la comunicación instantánea, nos permiten mejorar definitivamente la forma en la que el juego de Roll va a llegar a todos los lugares, independientemente de la capacidad de acceso a la información que puedan tener, que no tengan tal vez una biblioteca en donde puedan encontrar juegos, libros de reglas, tal vez no tienen una tienda en 200 kilómetros a la redonda que venda en un manual de Dungeons & Dragons 3.5, que era como que la expansión importante en esa época, soy joven, lo sé. O sea, vamos a ver este vampiro la mascarada, este hombre luego apocalipsis, que en tu vida habías conocido porque no lo, porque a menos de que alguno de tus amigos hubiera ido al DF, hubiera ido a España, que era donde más, donde era más popular la comunidad hispana, hispanohablante de, de juegos de Roll, era muy difícil que llegaras tú a eso por tu propia cuenta en una isla perdida en el mar. En cambio, a través del internet empezamos a obtener todos estos nichos de comunicación. Y este es precisamente todo este viaje que va dando. Y es entonces que llegamos ya a pleno siglo 21, plena década, la última década, ¿no? El fenómeno del stream, que creo que todos hemos conocido, todos hemos soñado con ser crítica al Roll. Hoy en día podemos ver que los juegos de Roll son una de las principales cosas para streamear en plataformas como Twitch, ¿no? Twitch siendo la más popular, igual podemos mencionar Facebook Gaming, podemos mencionar YouTube Gaming y otros, y otros menos conocidos, como el fallido mixer, pero es a través de estas plataformas que vamos a ver que eso que existía en la década de hace 30 años, en el sótano de una casa, en los suburbios de Estados Unidos, hoy en día un chico en cualquier lugar del mundo puede experimentarlo, puede disfrutarlo, y estas comunidades son puertas de entrada a todo el resto del universo de los juegos de Roll. ¿No? En Twitch vas a encontrar principalmente Dungeons & Dragons como una, como una categoría única, ¿no? Pero a través de esta puedes encontrar igual gente que está jugando Hombre Lobo, puedes encontrar gente que está jugando cualquiera de cosas de Mundo de Tinieblas, o incluso cualquier otro juego de Roll. Incluso, justamente mi investigación de tesis, está sacando que juegos como Roblox, juegos como Elden Ring, juegos que son considerados videojuegos, están siendo utilizados como punto de partida para la exploración de los juegos de Roll. Entonces, esa es la parte tan interesante, que todo esto llega. Y hay que darse cuenta, ¿qué es Twitch? Twitch es un foro con mensajería instantánea, que tiene la capacidad de enviar un correo. Es la suma de todo el viaje y evolución digital que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Y creo que lo más interesante de todo esto es de que yo estoy seguro que esto no va a acabar acá. Ahí tenemos el siguiente paso a la realidad virtual. Y de ahí, pues solamente el tiempo nos dirá hasta dónde vamos a llegar. Pues bueno, ya que hablamos de esta historia grande de cómo ha ido cambiando los juegos de Roll y los medios digitales para poder llegar a este momento tan grande, que pues, como dice este Eduardo, pues ya hay gente que está utilizando Minecraft para poder crear estas plataformas de, este, para poder jugar rol. Ajá, y también ya se están creando bastante aplicaciones para poder crear todo lo que es tu mundo de juego de Roll y meter ahí a tus personajes a jugar de, pues, de forma real y que ellos vean sus personajes en vivo y pues, cuando llegue la realidad virtual y demás, hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. En este momento vemos todo lo que sucedió. En el 2020 cayó esta pandemia de COVID y pues, muchos países de Latinoamérica y muchos países del mundo en general, tuvieron que entrar a una cuarentena, en algunos lugares sugerida y en otros recomendada, y en otros muchos obligatoria. En el caso de México, era una cuarentena recomendada, en la cual tú podías seguir haciendo tus actividades, pero no había ningún tipo de cosas como toques de queda, ni cosas aún peores como, pues, que te encarcelaran por estar fuera de tu casa. Entonces, pues, partiendo de esto, de que todos tuvimos que estar en encerrados en nuestras casas, que se cerraron todos estos negocios, por ejemplo, ya no se podían ir a las tiendas de juegos de mesa para poder jugar, ya no podíamos reunirnos tanto con nuestros amigos para poder jugar juegos de rol, pues, tuvimos que buscar otras alternativas. Por ejemplo, aquí Ortega nos dice que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación en sociedades digitales aún incipientes. Entonces, pues, aquí está lo que les digo del COVID. Ajá. No solamente nosotros, sino que en realidad muchísimas actividades tuvieron que pasar a la digitalidad. Por ejemplo, las clases se tuvieron que volver digitales en las universidades. Ajá. Todo lo que son muchos pasatiempos también pasaron a ser digitales. No sé yo cuántos tutoriales de pintura tuve que tomar por este medio. Ajá. Por ejemplo, y pues, una vez más, los juegos de rol tuvieron que pasar a ser digitales en este momento. Y pues, todos estos, estas aplicaciones, todas estas páginas que ya nos dijo Eduardo, las comenzamos a utilizar. Y no solamente eso, sino que evolucionaron muchas otras para permitirnos seguir jugando y mantener nuestro maravilloso pasatiempo o incrementarlo en algún momento de la pandemia. Yo, por ejemplo, al principio de la pandemia me refugié mucho en los juegos de rol para poder sobrevivir emocionalmente. Entonces, pues, vamos a ver un poquito más de eso acá adelante. Y pues, los roleros tuvimos que pasar a la digitalidad para mantener el pasatiempo. Aquí hay unos datos de cómo evolucionaron un par de aplicaciones muy importantes durante este momento de la pandemia. Uno de ellos fue Zoom, que fue tan popular a pesar de las brechas de seguridad que teníamos en su momento en principio. Ajá. Y tenemos el del inicio de la pandemia, que es más o menos en esta semana, al menos en México. Ajá. Del veintisiete al dos de abril. Ajá. Esta aplicación fue descargada setecientos cuarenta y cinco mil setecientas veces, ubicándose en el segundo lugar de las más demandadas después de TikTok. Porque, claro, primero está TikTok para ser feliz. Y Zoom, pues, era lo que más utilizamos para las clases, era lo que más utilizábamos, pues, para poder hablar con nuestros familiares en otros lugares. ¿Por qué? Porque era, como estamos aquí, muy fácil de utilizar. Prácticamente solamente instalabas la aplicación, entrabas en un enlace, ponías una contraseña y ya podías saludar a la gente que querías. Podías entrar a tus clases, podías participar en tus talleres, hasta muchas clases de yoga, muchas clases de teatro se dieron por este medio. Y, pues, también fue de las aplicaciones más descargadas por usuarios chilenos, argentinos y colombianos. Esto con información de estatista. Y la otra es esta aplicación que ya este Eduardo nos dijo, Discord. Ajá, que justamente al inicio de la pandemia aceleró su crecimiento de una forma exponencial. Justamente porque la gente estaba buscando formas de mantenerse en contacto y poder pasar tiempo en comunidades. Y en un principio Discord se había creado para videojuegos, para que la gente de videojuegos pudiera conectarse mucho más fácil, poder en estos juegos tipos MMORPGs o en shooters, poder compartir mucho más rápido información. Después las personas que juegan rol y otras comunidades comenzaron a entrar aquí, pero con la pandemia muchas otras personas comenzaron a adoptar Discord, ajá, como una plataforma válida para poder realizar sus actividades. Y, pues, aquí tenemos un número increíble para Discord en este inicio, que sus ingresos se triplicaron, ajá, y los usuarios se duplicaron. Entonces, pues, vemos un crecimiento bastante grande para esta plataforma. Y solamente estoy abarcando dos, hay muchísimas otras. Y, por ejemplo, les traigo el caso de un servidor de Discord que se llama Red de Roll. Fue un proyecto que se creó por la pandemia, justamente, porque, pues, había un momento en el cual ellos vieron que en algunos otros servidores ya estaban muriendo o ya no tenían el mismo tipo de cuidado. Y dijeron, vamos a hacer nuestro propio servidor de rol. nació justamente en junio del 2020, ya habían pasado unos meses desde este inicio. Y justamente cuando arrancó, tenía 500 participantes. O sea, había 500 personas interesadas en poder jugar. Después, para el siguiente mes, este número creció a 700 personas. Y actualmente cuenta con 1,608 participantes. Ahora sí que no sé en el momento pico cuántos participantes ya tenía. Pero sí podemos ir notando cómo es el crecimiento de este tipo de comunidades con la caída de la pandemia. Y no solamente esto, sino también otras comunidades como Roleando Ando, la Comunidad del Dado, Rol en Pantumflas, u otro montón. Podemos ver que durante este tiempo comenzaron a crecer de esa forma. Y pues bueno, ya yéndonos un poquito más a los números, a inicios de 2020 hice una encuesta para ver cuáles eran los hábitos de las personas que juegan juegos de rol. Entonces, pues, obviamente, como dije, las personas que jugaban rol querían seguir jugando rol. Por lo cual, a pesar de que había estos prejuicios hacia la digitalidad por algunas personas, ellos decidieron, en su mayoría, pasar a la digitalidad para poder seguir manteniendo, pues, su juego. Ajá, es lo que el 91.37 personas estaban jugando de forma online. Para este momento hubo un pequeño grupo, que es el 7.44, que dijo, no estoy jugando en este momento. Hubo un pequeño grupo, que es el 1.19%, que dijo, yo sigo jugando en presencial, a pesar de que dijeron pandemia y cuarentena. Y hubo otro grupo, que es el 7.14, que se ha jugando de forma presencial y al mismo tiempo de forma en línea. Ahora, es muy interesante pensar en estas personas que decidieron no jugar. Ahora, algunas personas mencionaron antes que tenían como cierto prejuicio al juego y que no pensaban pasar a digitalidades, pero cayó la pandemia y muchas personas ignoraron eso que dijeron antes. Pero las personas que no estaban jugando, solamente un 3.57% de esta totalidad mencionó que no jugaba porque no le gusta. Y tenemos otro grupo, que es el 1.79%, que dijo que era porque no tenía con quién jugar de forma digital. Otro pequeño grupo del 1.49% dijo que no tenía tiempo para poder jugar. Y un pequeño grupo, que fueron dos personitas, dijeron que en este momento no tenían ánimos para poder jugar porque estamos en una pandemia, es comprensible que no queramos jugar. Entonces, en esta gráfica se puede apreciar más o menos cómo decreció la cantidad de jugadores y cómo aumentó en 100 puntos. Tenemos que el 7.44% de las personas decidió dejar de jugar, como ya les dije. ¿Por qué? Porque no le gustó este juego, porque estaba cansado, porque estaba deprimido, porque trabajaba en hospitales. Pero tenemos un 8.63% que comenzó a jugar en este momento. Es decir, que antes de la pandemia no había jugado juegos de rol y comenzó a hacerlo. Y también tenemos que yo hubiera pensado que la pandemia implicó que los jugadores comenzaran a jugar mucho más tiempo, como fue mi caso. Pero en realidad, en su mayoría decidieron mantener sus hábitos de juego. Es decir, si yo jugaba dos horas antes, voy a seguir jugando dos horas en internet. Esto pues para mantener todo lo que son las mesas, los momentos de juego. Y hubo también un grupo que son los que comenzaron a jugar un poco más, pero no son tantos como los que mantuvieron el tiempo de juego. Y se les hizo una pregunta acerca de a las personas que estaban jugando online, que si terminando la pandemia para este momento, iban a seguir jugando online. A lo que el 22.92% dijeron, no, una vez que me da la pandemia, yo quiero volver con mis grupos de juego, yo quiero ver a mis amigos, yo quiero compartir la botana. Entonces, para este momento era lo que decían. Aquí tenemos este montón de aplicaciones que ya este Eduardo nos comentó algunas. Ajá, pero aquí hay un total de las que para este momento decían que estaban aplicando o utilizando. Tenemos que la más utilizar es Discord, después es Roll20. Y estas dos aplicaciones suelen utilizarse juntas, que es también lo que nos decía Eduardo. Que algunas personas utilizaban en su momento Messenger y al mismo tiempo utilizaban los foros. Bueno, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Utilizamos Discord para cuestiones de voz y utilizamos Roll20, que es una aplicación muy completa, en la cual tú puedes poner mapas, tú puedes poner las miniaturas simuladas de los personajes. Hay hasta ciertas cuestiones para que puedas simular luces. Entonces, se acompañan estas dos. Y otras aplicaciones como Zoom, que yo pensaría también para este momento que hubiera sido más popular, pero no subió tanto, utilizaban más Discord. Ajá, Skype, que pues ya quien utiliza Skype. Bueno, aquí vemos que unas 34 personas. Fantasy Grounds, que es otro programa para, muy similar a Roll20. Y otras tantas. Se hizo otra encuesta en el 2021 acerca de si antes de la pandemia jugaban Roll por medios digitales. Un 57% dijo que no jugaba y otro 42% dijo que sí, que antes sí jugaba. Y se les preguntó nuevamente si actualmente estaban jugando. A lo cual el 85% dijo que sí estaban jugando y otro 15% afirmó que no, que no estaban jugando por estos medios. Entonces, aquí ya notamos que en realidad hubo un crecimiento de las personas que comenzaron en el hobby durante este periodo. Aquí encontramos de qué tan satisfechos están con este tipo de juego. Y solamente un pequeño grupo dice que no está nada satisfecha. O el grupo de 7.9% dice que ellos no juegan. Pero en realidad la satisfacción hacia este tipo de juego es bastante grande. Teniendo que el 39.7% está muy satisfecha. Y el 32.9% está como que satisfecha, pero no tanto como en el nivel 5. Aquí está la pregunta de la vez anterior acerca de, ¿terminando la pandemia piensa seguir jugando juegos de rol de esta forma? Así como en el anterior tenemos que el 76.4% dijo, sí, voy a continuar jugando. Y un 23% dijo, no, no quiero jugar de esta forma. Y pues finalmente para terminar mi parte de intervención, algunos comentarios que dijeron en este momento. Estos chicos de que jugar de esta forma ha permitido mantener la afición pese a la situación. Además de expandirla y convertirla en aún más mainstream. Es una experiencia distinta a este a la mesa. Debes hacer un mayor uso de recursos audiovisuales. Requiere mayor preparación. Y las sesiones deben de ser más cortas. Pero es también estupendo. Una forma mucho más fácil de coordinar con un grupo de amigos para pasar un rato agradable y liberar tensiones. Y finalmente, puede llegar a ser estresante estar tanto tiempo detrás de la pantalla. No solo por el juego, sino por la pandemia y estar estudiando y estar todo el día frente a una. Sin embargo, es interesante compartir tiempo con personas de otros lugares y conocerse en torno. Es decir, a muchas personas este tipo de juego les ayudó durante la pandemia tanto a conocer más gente como a poder seguir con sus aficiones. Y hasta aquí llega mi intervención y le paso la batuta a Edgar Meritano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. De regreso con el micrófono. Yo quisiera mencionar un par de antecedentes. Primero, y bueno, primero es un poco una precisión sobre nuestro concepto de era digital. En realidad, la era digital comienza con Fibonacci, ¿no? Con la modelación matemática de la realidad y comienza desde la música y permea todo el arte. Entonces, vivimos ya en algunos siglos de era digital, por cierto, ¿no? Bueno, ya entrados en la era de la computación, ¿no? O sea, ya las... Entendiendo ya la computadora, el proceso de datos, el aparato que procesa datos y todo esto, tenemos que el juego de rol encuentra una de sus primeras instancias en 1975 con Colossal Cave Adventure, que se trataba de un juego de texto. Justamente Eduardo había mencionado, vamos, que también había juegos por correo electrónico o por lo que en ese entonces se entendía por internet, ¿no? Pero, vamos, el juego de rol digital, su aplicación en computadora, comienza casi de la mano con el propio juego de rol, ¿no? O sea, hay pocos años de diferencia en lo que lo separan. Curiosamente, Colossal Adventure era para un solo jugador, ¿no? Y uno iba interactuando con la máquina y la máquina era el máster propiamente hablando. Bien, esto, entendiéndolo como antecedente, ya el rol en la era de la computación propiamente hablando, ¿no? Bueno, de aquí yo me voy a supuestos, ¿no? También como lo había dicho Eduardo, es un juego social, ¿no? Como la gran mayoría de los juegos, ¿no? En ese sentido, lo más importante, observándolo al respecto, es sin duda alguna convivir, ¿no? Lo hacemos por convivir, como la gran mayoría de las cuestiones humanas, ¿no? O sea, literalmente lo hacemos por convivir, ¿no? Lo hacemos por convivir, tenemos familia por convivir, ¿no? Y jugamos por convivir, más aún juegos de rol. Puede parecer una obviedad, pero se torna más importante justamente cuando, como bien lo mencionaron mis compañeros, hace dos años tenemos un encierro involuntario, o bueno, es voluntario, pero entrecomillado, ¿no? Medio forzadito, pues, ¿no? Al momento de que, pues, tenemos que estar en nuestras casas. Lo cual acelera, sin duda alguna, la aplicación de varias plataformas digitales, que bien ya las mencionaron, para diversas circunstancias, ¿no? Nos afecta la vida en general, y con esto quiero decir la vida laboral, por supuesto, ¿no? O sea, el home office que ya era una intención a principios de la década, ¿no? Que ya se estaba, ya algunas personas estaban trabajando a distancia, ¿no? Que ya ir a una oficina parecía medio redundante, ahora ya lo entendemos así, ¿no? La educación, por supuesto, pero la convivencia, sin duda alguna, es la más importante probablemente de nuestras actividades, ¿no? O sea, la actividad humana propiamente hablando y su interacción. Y el juego de rol también lo es, ¿no? Entonces, en el momento en el que no nos podemos sentar frente a frente en una mesa para tirar los dados y compartir la Coca-Cola, ¿no? Con nuestros amigos y todo ello. Entonces, nos enfrentamos a un problema de convivencia, ¿no? Afortunadamente, dentro de esta era computacional y regida mediáticamente hablando en muchos aspectos, también existen estas plataformas que, como bien lo acaba de mencionar ya con datos duros, estallan, ¿no? Y esto implica, nuevamente hablando, cuestiones laborales, cuestiones de educación, pero por supuesto y no menos importante convivir como es el juego de rol. Ya en concreto y hablando de una observación empírica con los grupos de rol a los que pertenezco, ¿no? El paseo por varias plataformas, ¿no? Comenzando tal vez por Zoom y tirando dados, ¿no? Por los propios dados de Google, compartiendo la pantalla. Discord, que tiene unos dados horrorosos, ¿no? Nada más salen unos numeritos y ya, ¿no? Además de que es hackeable, por la propia naturaleza de Discord, el algoritmo para tirar los propios dados, ¿no? Pero, y bueno, el rol 20 como está en la plataforma, esta es mi mesa de rol y mi hoja de personaje, ¿no? El juego que tenemos los viernes. Pero en ese sentido, también lo que se privilegia y se busca, en particular, no nada más es la convivencia, por supuesto, obviamente, sino la emulación, ¿no? O sea, ¿qué se va a acercar a mi mesa de rol toda vez que no puedo tener mi mesa de rol presencial, ¿no? Entonces, D&D Beyond tiene un par de plugins, ¿no? Donde literalmente se emula una mesa, ¿no? Rol 20 también emula, bueno, mapas y como bien lo acaban de mencionar también, iluminación para que no se vean donde están los enemigos, ¿no? Los propios dados también moderados en 3D y todo ello, ¿no? Las consecuencias. Esto producto del empirismo, pero también me voy a apoyar en los datos duros de su ser. Muchas gracias por ello, ¿no? Estoy comprobando mis hipótesis. Las consecuencias. Jugar más, ¿no? Si bien algunos, como bien lo acaba de decir, su set continuaron con sus horarios normales de juego, ciertamente también yo tengo datos de varias otras mesas de rol ya más antiguas y que ya no convivían y que ya no tenían mesa, que la volvieron a tener y que volvieron a jugar. Claro, y vamos, no es pertinente hablar en tercera persona porque me ocurrió, ¿no? O sea, de no jugar ya prácticamente nunca por la distancia social, por el trabajo, por distintas circunstancias, de repente estaba yo y otros amigos y muchos otros conocidos en cuatro meses a la semana, ¿no? O sea, volviendo a jugar como si fuéramos quinceañeros, ¿no? O sea, como si estuviéramos de nuevo en aquel lejano 1992 y que nos dedicamos a jugar prácticamente diario. Entonces, ¿con esto a qué me refiero? Bueno, una actividad ciertamente social y que nos permite la convivencia y que además es un tema que unifica varios círculos sociales, de nuevo encontró su camino por motivo uno de un aislamiento y con un instrumento computacional, ¿no? Entonces, ¿no? Tomamos la herramienta y volvimos a convivir después de no hacerlo durante años porque no hay nada más importante que convivir, ¿no? Esta es una de las conclusiones a las que llego. Y bueno, también, de la misma forma, la era de la informática también nos permite, un poco también apoyado y apoyando los dichos de Eduardo, el acceso, ¿no? El acceso a los materiales, ¿no? Que si bien puede ser por piatería o bien comprando los manuales de manera legal y como todos lo hacemos, por supuesto, se tiene ahora, y lo vuelvo a comparar con el Renacimiento, a un acceso enciclopédico de juegos de rol, ¿no? De diversos juegos y de su propia historia, desde las primeras versiones de Dungeons & Dragons hasta la última de, no sé, el juego más nuevo que se nos ocurra, ¿no? La última edición de Cult, tal vez. Entonces, nosotros podemos tener acceso a dichas bibliotecas y decidir qué jugamos. Y, por supuesto, también está la elaboración propia, ¿no? El juego independiente y artesanal que también encontró tierra fértil durante estos últimos dos años. Bien, en conclusión, jugamos por convivir y la consecuencia directa, tanto de la digitalidad como de la pandemia, es que ahora jugamos aún más. Esto es todo de mi parte. Para dar paso a la sección de preguntas y respuestas, que ya hay algunas por aquí, Laura Peñalba pregunta, y si nos interesa aprender y ya somos sesenteros, ¿con qué y cómo empezamos? ¿Existe algún juego de rol que les parezca adaptable para la educación? Realmente, cualquier juego de rol te puede servir para la educación. El chiste es cómo lo enfocas. ¿Qué tipo de, cuál es tu objetivo hacia eso? ¿Es la motivación? ¿Es la enseñanza? ¿Depiende de la materia? Es, por ejemplo, si es en matemáticas, Dungeons & Dragons te sirve por toda la cuestión de sumas, restas. También depende del nivel, es para primaria, secundaria, prepa, universidad, posgrado. El detalle con la educación es de que como es tan variable y depende mucho del proceso de desarrollo cognitivo del estudiante, realmente, como tal, necesitas adecuar toda herramienta que tú vayas a utilizar para poder darle un objetivo real, un objetivo aplicable a la realidad social en la cual estás viviendo. Bueno, justamente yo propongo la creación de herramientas basadas en el juego de rol. No como un juego como tal, porque ahí sí puede ser, pues, ¿qué le gusta a tus alumnos? ¿Les gusta Dungeons & Dragons? ¿Les gustan los elfos? ¿Les gustan las hadas? ¿Está Ánima? ¿Les gustan los vampiros? ¿Está Vampiro La Mascarada? ¿Está Vampiro Requiem? No hablamos de eso. ¿Está, es nuestro Bruno? ¿Les gustan los hombres lobo? ¿Está Hombre Lobo Apocalipsis? ¿Y todo lo que está atrás de Hombre Lobo Apocalipsis? ¿No existe el futuro ahí? ¿Les gustan los piratas? ¿Está Séptimo Mar? Tenemos una enorme variedad, ¿no?, de juegos de rol que puede ser como tema, o simplemente puedes crear tú tu propia historia, como padres que le cuentan un cuento a su hijo, que no tienen a la mano absolutamente nada para contarlo, pero que buscan que se hagan partícipes. Es una actividad de interacción y desarrollo social. Entonces, cualquier juego de rol sirve para la educación, pero tienes que tener un objetivo. Y poniendo un poquito más a esta respuesta, pues hay varios juegos de rol que se están desarrollando también aquí en México, que son para la educación, ¿no? Por ejemplo, en el coloquio, en los diferentes coloquios que ha habido sobre juegos de rol, se mencionó uno que es para hablar de las tradiciones yucatecas, si no mal recuerdo. Hubo otro que fue para enseñar medicina, otro que fue para enseñar química, otros que utilizan mucho para poder enseñar lenguas. Hay otro, por ejemplo, que es uno de los que más se ha difundido en Veracruz, que se llama H de Veracruz, que es para enseñar justamente la historia de Veracruz, de este momento histórico. Y en un JAM, que es un evento en el cual se crean juegos, que sea de mesa, de patio o de rol, se creó un juego que se llama Guerra de los Fósiles, que sirve para enseñar en este siglo XIX qué era lo que pasaba con la paleontología. Entonces, en realidad se están realizando, se están creando varias herramientas también con esta función de enseñanza. Entonces, sí, si alguno de estos juegos, como dice Eduardo, no te está funcionando tal cual para poder enseñar lo que tú quieres, siempre está la opción de utilizar estos métodos dentro de los juegos de rol para crear uno propio con las finalidades que tú quieras y enseñar lo que tú necesitas. Y, bueno, sobre la primera pregunta, hay muchas comunidades dentro de Discord, en Facebook. Hay varios lugares que si preguntas y dices, hola, yo soy una persona de tal edad, o ni siquiera tienes que decirlo, y quiero acercarme a los juegos de rol, te van a decir que te acerques. Ahorita que ya estamos regresando a la normalidad, también ya se están reincorporando las mesas físicas. Entonces, pues, puedes buscar a personas que te orienten, que te apoyen a lo que es la, a la creación de personajes, a que entiendas mucho más fácil lo que son las reglas. Y si no, pues, también hay muchos juegos que son, como dijo Edgar, esta pandemia permitió que todos estos juegos llamados indies salieran a la luz, y se pueden apoyar muchísimo de esos, que son a veces juegos mucho más sencillos de poner en mesa, y que se pueden poner con los estudiantes. Entonces, hay muchas opciones para esto. Karen Martínez pregunta, bueno, dice, se agradece mucho este pequeño recorrido de la historia de los juegos de rol. ¿Ustedes creen que pueda ser utilizado como herramienta para ayudar a personas con ansiedad? Y una segunda pregunta es, en cuestión de dinero, ¿cuánto puede llegar a invertir un jugador para hacer muchísimo más interesante su experiencia? Yo quisiera responder a ambas preguntas. Si bien el juego de rol y la tarea de juego y gamificación se ha usado de manera terapéutica, si uno no tiene el entrenamiento y no es un profesional de ello, no se debe de usar de cierta forma. El juego de rol es para entretenerse, y como todo entretenimiento puede ser catártico. Pero si ya estamos ante un problema, vayan con un especialista o vayan a terapia, propiamente hablando. En cuestión de dinero, vamos, se puede invertir tanto como se quiera para tener la experiencia. Creo que los gastos esenciales, en todo caso, son en el PDF o el libro que se puede conseguir de manera gratuita, lo que por supuesto uno puede comprar en las tiendas oficiales, y todo ello, y los dados, claramente. O sea, eso sería como lo más básico para comprar. No obstante, las plataformas mencionadas, en general son gratuitas, aunque tienen su versión de paga, y algunas no son baratas. Entonces, en ese sentido, pues un poquito el cielo es en límite, aunque uno puede comenzar a divertirse de manera muy barata, sin mayor problema. Y pues, ahora bien, también tenemos un fenómeno que es el de personas que siguen siendo introvertidas, que justamente encontraron en este formato de juego, en juegos online, para poder convivir con otras personas sin esta presión del cara a cara. Entonces, sí, como dice Edgar, se tiene que tratar con un profesional, pero también este modo de juego fue una salida para ellos, para poder lidiar con muchas cosas. También, como dijimos al inicio de la pandemia, que muchas personas que comenzaron a jugar mucho más para poder, pues, sobrellevar lo que es la pandemia. Y del otro, recuerden que también hay muchos juegos indie gratuitos en la comunidad, que se pueden apoyar en ellos para poder jugar si no quieren jugar estos juegos, como Dreams and Dragons, Vampiro, o esos que cuestan mucho dinero. Perfecto. Hugo pregunta, en su experiencia, entendiendo que los juegos de rol y como bien lo mencionan, se trata de un proceso de socialización, ¿la digitalidad modifica algo en sus principios o ayuda a potencializarlos o qué modifica? Quisiera también contestar esta. Modifica varias cosas, ¿no? Modifica, sobre todo, lo operativo, ¿no? Con respecto de los traslados, ¿no? De poder jugar a distancia, ¿no? Tenemos, yo vivía en otro estado, por ejemplo, ahora ya no, pero esto me permitía jugar, o sea, una cuestión operativa por completo, pero las plataformas van cada vez más buscando emular, lo voy a insistir, la experiencia de mesa, ¿no? Y en ese sentido, creo que las consecuencias son operacionales, que si no está operando tu internet, que si ya se me trabó, que si no se dan los dados, ¿no? Fuera de eso, la experiencia es sumamente similar, por supuesto, mediada, ¿no? O sea, entendiendo la mediación, como también lo fue el home office, como las clases, ¿no? Como toda experiencia mediada, como esta misma, que podría ser una sala de conferencias, y no, estamos cada quien en sus casas, ¿no? Entonces hay una consecuencia mediática, ¿no? Al respecto con sus particulares de no estar ahí presentes, ¿no? Fuera de ello, creo que al contrario, permite la operación un poco mejor en algunos aspectos, como bien lo estaba mencionando hace rato, el acceso al material, ¿no? Que otrora hubiera sido difícil, caro, complicado de conseguir, ¿no? Por ejemplo. Una siguiente pregunta es de Luz, dice, gracias por la información, ¿consideran que para comenzar en el mundo de los juegos es más enriquecedor lo digital o lo presencial? Sí, voy a contestar un poquito, voy a decir una parte de esto, realmente depende completamente de la comunidad que encuentres, te lo puedo decir personalmente, yo conocí los juegos de rol de manera digital y luego me ingresé a ellos ya que me mudé a una ciudad donde sí existían estos grupos, ya a la presencialidad. Y comenzar a ambos es igual de enriquecedor, porque al ser una actividad lúdica que depende completamente del poder de la imaginación, aunque suene muy romántico, pero tiene mucho que ver el poder de la imaginación, tu capacidad propia de desarrollarse en este juego y la diversión que tú puedas obtener depende completamente de con quién estás jugando, ¿no? Una buena comunidad hace entretenido y hace enriquecedor esto en presencial o en medios digitales. Muy bien, Hugo agrega otra participación, dice, hablando en cuestiones de mercado, se incrementó la industria, ¿se generaron nuevos nichos o qué pasó en estos casi dos años de pandemia y usando las redes sociales y estas herramientas digitales? Sí, sí creció mucho en lo que es la industria, justamente, si no mal recuerdo, Dunions and Dragons, lo que es User of the Coast, que es la empresa, sí presentó lo que es un crecimiento, sobre todo en lo que es sus plataformas, ajá, así mismo en lo que es la venta de libros. No todo tiene que ver con la pandemia, sino que también tiene que ver con estos fenómenos cultura pop, ajá, como lo que es Critical Role, que fue muy popular durante este momento en lo que son los podcasts, también en muchos programas como Gravity Fall, como Vivant Theory, en la cual comenzaban a salir los juegos de rol y ya no se veían como una cosa de friki, sino que también había gente cool, ajá, que los jugaba, o por ejemplo Stranger Things, que se mencionan los juegos de rol. entonces en realidad ahondando la pandemia también hubo un trabajo de mercadotecnia muy fuerte por parte de estas empresas para poder aumentar lo que son las ventas. Ajá, por ejemplo sacaron este set de Stranger Things para que tú pudieras jugar la aventura que estaban jugando los personajes, sacaron sets de Rick and Morty para que tú pudieras jugar con los personajes de Rick and Morty, sacaron, por ejemplo, un juego de rol de My Little Pony, entonces en realidad la industria creció no solamente por la pandemia, sino también por la mercadotecnia tan grande que estuvo saliendo y como dijo Edgar, también la industria indie por medio de lo que es la pandemia y el encierro se dio mucho la tarea de crear cosas nuevas y pues poder sacarlos al mundo con plataformas estilo Kickstarter que tú primero das dinero, bueno, te dices que vas a dar dinero y si se logra juntar el dinero para lo que es el producto entre todos, lo logran vender, si no se junta el dinero, pues nunca sale, entonces sí creció, pero fueron un montón de cosas. Perfecto, Liz tiene dos preguntas, dice, gracias por la conferencia, en su experiencia ¿cómo favorece el juego de rol en los niños? Y la segunda es, ¿qué recomendaciones podrían dar a quien desee trasladar su juego de rol a medios digitales? Nada más, voy a dar una parte de la primera, ¿cómo favorece el juego de rol a los niños? Permite mejorar el desarrollo cognitivo en todas sus áreas, de acuerdo a las teorías de Puget, del desarrollo cognitivo del infante, la capacidad de poder interactuar, mejora diferentes formas de interacción social, lo cual ayuda a mejorar la capacidad de crítica, de pensamiento, de análisis y de desarrollo social, más todo lo que implique el pensamiento matemático y analítico que genera los juegos de rol, tiene una enorme cantidad, todos los niños deberían jugar juegos de rol, definitivamente. Y yo puedo ir con la siguiente pregunta, trasladar su juego a las medios digitales, lo primero que necesita es por supuesto si ya tienes una mesa que tengan acceso a internet, ¿no? O sea, tal vez sea una novedad, pero pues es lo que requiere, Tener la infraestructura y también la infraestructura en cuanto a hardware, ¿no? La tablet, celular o computadora que lo pueda sostener. Después de ello, las plataformas digitales son gratuitas. Yo he encontrado que Rol 20 tiene todas las hojas que uno se puede imaginar de juegos de rol, ¿no? Ya las tiene algunas incluso uno puede pagar en Rol 20 para tener los manuales, ¿no? De Dunas, de Vampire, creo que Dungeons & Dragons también, ¿no? Varios juegos donde además por una cantidad de dinero tienes acceso a los materiales digitales ya en la misma plataforma. Incito, Rol 20 tiene estas capacidades y yo he notado que se corta menos que Discord, ¿no? Porque Discord de repente tiene algunas fallas al respecto, ¿no? Nuevamente ambas tienen tanto versión de paga como versión gratuita, ¿no? Y pues resuelve bastante bien la circunstancia. Sobre todo creo que la hoja de Rol 20 es interactiva. Esto en todos los juegos que tiene entonces hace la transición y la emulación mucho más sencilla. Liz pregunta ¿es posible introducirse al juego de rol iniciando por medios digitales sin antes haber participado de manera presencial? Sí, sí es posible hacerlo. De hecho, hubo una gran parte de la comunidad que durante esta pandemia comenzó a jugar rol por medios digitales sin antes haber probado una mesa de juego presencial. Justamente por eso lo que nos contaba Edgar, que ya hay muchas herramientas que te facilitan el poder llenar tu hoja de personaje, ya hay muchísimos tutoriales que te permiten saber cómo son las reglas del juego a diferencia de antes que era ok, te voy a dar este libro de 400 páginas por favor tienes que leerlo y después me cuentas cómo te va. No, actualmente ya es muchísimo más sencillo poder comenzar en este pasatiempo es mucho más sencillo encontrar gente en estas comunidades de Discord de Facebook para que tú puedas comenzar a jugar y una gran parte de ellos son muy amables para decirte cuáles son los pasos te facilitan el material como también nos decía Edgar que si tú no tienes el libro ya hay páginas de internet que son de Gales que te dan las reglas de forma gratuita ajá por ejemplo de Unions and Dragons hay páginas que no te dejan ver las ilustraciones pero ahí están todas las reglas vertidas tú puedes apoyarte en ellos para comenzar a jugar entonces hasta algunas personas podrían decirte que es más sencillo en algunos puntos y otras personas te van a decir que bueno es que en vivo de cara a cara pues está esta convivencia el compartir los churritos el hablar de cómo estuvo tu semana y también el hecho de poder prestarte los materiales que a veces la abstracción es mucho más fácil cuando lees en papel que cuando estás leyendo en la pantalla entonces como en algún momento dijimos ambas cosas tienen su pro y su contra ajá y es perfectamente factible que se comience a jugar juegos de rol de forma digital perfecto otra participante pregunta ¿cuál consideran que es el mayor desafío para sostener el juego a la distancia por medios digitales? yo quisiera responder esa no nada más por medios digitales sino también en una mesa física el mayor desafío es el compromiso el compromiso con la mesa que muchas veces afecta o es afectado por otras circunstancias como la propia vida adulta el estar cansado o tener trabajo o compromisos sociales o familiares requiere de un compromiso un juego de rol si se quiere tener la la experiencia como agradable completa por ejemplo yo juego los viernes y pues mis viernes se dedican entonces no salgo con amigos no voy al cine no me voy a tomar un café con nadie porque voy a jugar un juego de rol creo que ese es el mayor desafío no nada más para sostener el juego de rol a la distancia sino para muchas cosas el compromiso vale pues creo que esta sería la última pregunta es de luz dice ¿recomiendan alguna app para jugar en caso de que no formes parte de algún grupo? pues como dijimos lo que es rol 20 y lo que es discord pero para poder encontrar mesa de juego yo creo que la mejor es discord porque hay muchas comunidades que te pueden facilitar y si aún no tienes descargado discord te recomendaría facebook ajá que es en donde puedes encontrar varias páginas fanpage grupos para poder integrarte justamente a una comunidad de discord o de algún otro lado y comenzar a jugar pues esa fue la última pregunta por parte de quienes asistieron les agradecemos muchísimo por su participación muchas gracias a ustedes al contrario gracias a ustedes y gracias a mis compañeros y gracias definitivamente a la universidad por la invitación ha sido un gusto y un placer gracias a ustedes Gracias por ver el video.